¿Qué tal loquitos y loquitas? Empezamos este anime con nuestra prota llamada Juma, la cual estaba haciendo m***a en el karaoke por su vecina y amiga Jotaru. Entonces, esta escapa al baño para que los chicos con los que estaba haciendo una cita doble no se den cuenta. Pero Jotaru continúa haciendo sus cochinadas en el baño también, con la excusa de que estaban platicando para lo que la prota hará después con Takeda. Cuando salen del karaoke, Juma se va con Takeda y Jotaru con Fujiwara. Entonces Takeda se alegra ya que pensaba que la prota no le quería dar bola, pero al ver que no es el caso, le da un beso ya que quiere que sean pareja. La prota estaba muy feliz por esto, pero Jotaru le llama al balcón para que le cuente qué tal le fue. Pero al enterarse que se besó con Takeda, no puede evitar sentirse un poco celosa y le da un beso con lengua para nivelar las cosas, con la excusa de que tenía que platicarlo antes de hacerlo con Takeda. La prota obviamente la empuja y se queda avergonzada, pero no puede evitar pensar que fue mucho más delicada y dulce de lo que fue con Takeda. Ahora vemos que la prota defendía a Jotaru cuando era niña y por eso es que se hicieron amigas, pero hoy en día su relación se puso un poco más rara, ya que la prota se pone más nerviosa por cualquier cosa que Jotaru hace. Takeda se sorprende de los cercanos que son, entonces la halaga por lo que la prota se pone nerviosa, así que Takeda aprovecha para invitarla a salir el fin de semana. Yuma se lo cuenta a Jotaru y este empieza a besarlo otra vez para seguir platicando, pero como Takeda las estaba buscando, Jotaru lo llama para que coman juntos y los deja solos. Resulta ser que Jotaru fue la primera en dejar a la prota cuando consiguió novio, y ahora está con Fujiwara, por lo que las chicas le tienen envidia por quedarse con todos los chicos. Al final van a otra cita doble al parque de diversiones, y luego de un día en los juegos, entran a la rueda de la fortuna, por lo que Fujiwara intenta besar a Jotaru, pero esta se niega y lo echa, por lo que este se molesta. Jotaru se lleva a la prota a la rueda de la fortuna y empieza a besarla nuevamente, aunque esta se da cuenta de que algo sucedió, ya que estaba temblando, y por otro lado Fujiwara empieza a tener sospechas. Días después se van de viaje de campo a las montañas, por lo que Jotaru espera que la prota logre hacerlo en este viaje. En el baño, Juma no puede evitar estar nerviosa al estar cerca de Jotaru, y esta aprovecha para m**** ya que no puede hacer mucho ruido, porque si no los chicos la escucharían. Además se hace la gran Skull Daisy y le dice que la estaba preparando para que luego lo haga con Takeda. Debido a esto, la prota se molesta con Jotaru, pero cuando llega Takeda se alegra de que esté bien, entonces intenta que ambos duerman en la misma habitación, pero la prota se niega ya que se puso nerviosa, por lo que Takeda se entristece. Este último se preocupa de que sea un rechazo directo, pero tiene la fe, ya que lo más probable es que solamente esté nerviosa por ser m****, aunque esto no parece molestar a Fujiwara, por lo que Takeda siente envidia ya que él ya lo había hecho antes. Al día siguiente, se van a esquear y Jotaru le pide a la prota que le enseñe ya que Fujiwara le da miedo, pero solamente una excusa para besarla. Entonces Fujiwara logra verlos por más que la prota la aleja al toque. Este último va a ver a Jotaru, la cual ya no quería esquear más, y le dice que mejor se vayan al cuarto, y le cuenta todo lo que había visto, por lo que no le queda de otra más que hacer lo que dice, ya que no quiere que Fujiwara cuente que la prota le es infiel a Takeda con su mejor amiga. Horas después, Jume vuelve al cuarto, y se los encuentra a ambos, por lo que se va al cuarto de Takeda y cuando se reúnen todos a comer, esta se hace a un lado para que puedan dormir juntos, por lo que Takeda no se puede aguantar e intenta campeonar, pero al ver la reacción de la prota, se la baja y decide dormir mejor. Después de eso, el viaje se volvió mucho más incómodo, ya que Takeda se molestó, e incluso cuando regresaron a la escuela, no le hablaba, por lo que la prota se deprime, pero entonces le cuentan un chisme sobre Fujiwara, por lo que busca rápidamente a Jotaru, aunque esta no estaba en la escuela. Al terminar las clases, se va a su casa, y ve que tenía el ojo lastimado, pero este le dice que solamente fue un accidente, y debido a ello faltó, por lo que la prota va directo al grano, y le menciona que tal vez Fujiwara la está engañando, y pues esto a Jotaru no le parece molestar, ya que ella también le estaba siendo infiel con la prota. Esta se hace la desentendida, pero Jotaru le explica que si se besan y malditan como ellas, es ser infiel. Para colmo, Takeda llama a la prota, y esta intenta disimular como puede, aunque de todas formas, se termina dando cuenta de que estaba con otra persona. Días después, todo parece volver a la normalidad, entonces la prota estaba super feliz, pero en realidad Takeda solamente estaba fingiendo, ya que la ve muy dedicada a la relación, acuerdan tener una cita, pero como no sabía que ponerse, va a preguntarle a Jotaru, la cual estaba en la ducha, y pues logra ver que no era una simple herida en el ojo, sino un moretón, por lo que saca a Fujiwara para tener una conversación, y le pide explicaciones sobre el golpe y las infidelidades, aunque este le dice que ella no es quien para hablar de infidelidades. La prota se había olvidado por completo de la cita, por lo que llega una hora tarde y Takeda ya se había ido, entonces este la llama para decirle que se den un tiempo, ya que se dio cuenta que le oculta algo, Yume se lo cuenta a Jotaru, y esta le da consuelo, y le dice cómo se siente ella cuando está enamorada, aunque la prota pensaba que hablaba de Fujiwara, esta también se da cuenta de que nunca se sintió con Takeda de esa forma, por lo que empieza a evitarlo en la escuela, y Fujiwara aparece para compadecerse por Takeda, ya que este no sabía de los besuquedos que se dan, por lo que él les pide unirse a cambio de que no se revele su secreto. La prota se molesta y le da una cachetada, por lo que Jotaru intenta calmar la situación haciéndolo pasar como una broma, pero de todas maneras, la prota le dice que no debería salir con alguien como él, aunque Jotaru salía con él justamente por eso, ya que ella tampoco era una santa. Yume no entendía de qué hablaban, pero se siente igual que cuando consiguió su primer novio, y se alejó de ella. En gimnasia, Yume se queda viendo Takeda, e intenta pasar tiempo con él, pero este le evita, por lo que va a la casa de Jotaru para hablar. Esta no podía evitar estar nerviosa cuando ella se acercaba, entonces Jotaru le dice que ya no lo hará más para no seguir lastimando a Takeda, pero al ver que la prota parecía estar en desacuerdo, la tumba le promete que la hará sentir mejor que Takeda, pero para su mala suerte, Fujiwara estaba observando, y les tomó una foto para poder unirse a su momento de chicas. Jotaru le dice que se deje de bromas y que no la moleste, por lo que borra la foto, pero se queda con Fujiwara para darle lo que quería, por lo que la prota escucha todo desde su cuarto. Entonces, al día siguiente se aleja un poco, y en la clase de gimnasia Jotaru va a ver a Takeda, y le pregunta que por qué se separaron, entonces al escuchar todo, le dice que la prota lo quiere a él, y le explica lo que había pasado entre ellas, como si ya hubiera terminado, y como si fuera otra persona desconocida. Luego va a ver a Yume, y le dice todo lo que había hecho, porque se sintió un poco celosa de que consiga novio, y que siguió adelante porque le gustaba como reaccionaba, pero que lo dejara de hacer por completo, aunque no todo fue verdad en lo que dijo. Al otro día, ya tienen que ir pensando a dónde van a ir a estudiar, por lo que Takeda quería ir a clases particulares con todos, pero Jotaru no planea ir a la universidad, lo cual preocupa a la prota, aunque este no le dice nada ya que piensa que será con Fujiwara, aunque en realidad estaba trabajando. Al día siguiente, la prota y los chicos salen de las clases particulares, pero la prota se percata de que Jotaru entra a un local, por lo que se va a revisar. Al entrar nota que era un café de sirvientas furras, y un hombre sabe que la m***a, por lo que lo interviene, y cuando esta intenta hacer lo mismo con ella, lo empuja, entonces tienen que salir para evitar problemas. Yume le pide que deje de trabajar ahí, porque no le gusta este lugar, pero Jotaru se niega ya que ella no tiene derecho de decirle qué hacer, pero como no piensa irse sin ella, la ofrece para que trabaje en el lugar, por lo que la regla para comenzar aquí, aunque solamente duró unos minutos antes de rendirse. Al día siguiente, se entera de que hasta Takeda sabía que Jotaru trabajaba, ya que Fujiwara se lo dijo, entonces se va a hablar con él, ya que no entiende cómo puede dejar que su novia trabaje aquí, pero a este le importaba poco, ya que entendía que quería ahorrar dinero para mudarse y alejarse de la prota, por lo que esta se queda en choco. En la noche, Fujiwara le recomienda a Takeda buscar a otra chica, pero este se niega, ya que no podía quitar su amor así nomás. Y por otro lado, la prota volvió al trabajo, ya que no pensaba dejar sola a Jotaru, por lo que termina soportando un montón de cosas turbias en este trabajo. Jotaru le pide que no se preocupe mucho por ella, ya que no es una niña indefensa, pero en realidad la prota quería saber todo lo que trama para evitar que se aleje de su lado, así que le ve una nueva faceta suya. Al día siguiente, la prota falta a las clases privadas, con la excusa de que se sentía mal, por lo que Takeda se siente triste por no poder serle de ayuda. Entonces, Fujiwara le advierte que así es muy fácil de engañar. La prota no encontraba a Jotaru en el trabajo, ya que es su descanso. Y mientras tanto, esta había aprovechado para decirle a la madre de Yumi que ella no estaba en clases, por lo que al llegar su madre, se molesta con ella por saltarse las clases privadas. Al otro día, esta se enferma, por lo que Jotaru la cuida en la enfermería, pero tenía que irse a trabajar. Pero, de repente, la prota la detiene para darle un beso, y Jotaru no era de las personas que se negaría. Por lo que se sube a la cama, pero Takeda se lleva una gran sorpresa al verlas con esas intenciones. Jotaru no sabía qué hacer, pero se excusa diciendo que solamente la sostenía, porque estaba por desmayarse, por lo que al final este logra creerles. Pero la verdad era que la prota empezó a sentir cosas por Jotaru, ya que hasta soñó con ella. Aunque al día siguiente, Jotaru no parecía estar afectada, más bien todo lo contrario, ya que para ella solamente fue un beso. Al rato, Fujiwara le dice que no deberían besarse públicamente, ya que logró verlos, por lo que debería estar agradecida de que no cuente nada. Entonces, Jotaru le dice que no acordaron eso, ya que hace tiempo, ambos eran súper fríos con las personas con las que salían, por lo que acordaron salir juntos, pero sin meterse en la vida personal del otro, ni ser pesados. Por lo que Fujiwara aceptó encantado, ya que este odia las relaciones con mujeres, pero sí le gusta tener el delicioso. Aunque debido a esto, se molesta cada vez que Jotaru se niega, y es así como termina con sus heridas. Por otro lado, la prota empieza a verse con Jotaru luego del trabajo, por lo que se siente un poco culpable, aunque Takeda sigue siendo el amigo que intenta apoyarla. Luego de entrenar juntos, Jume se disculpa por malograr su relación, por tener la mente en otras. Entonces le cuenta a medias lo que había pasado, y que aún seguía un poco indecisa sobre sus sentimientos que tiene hacia esa persona, por lo que Takeda le dice que lo que sentía es amor, ya que este se sentía exactamente igual cuando salía, por lo que debería declararse. La prota se queda en shock, ya que no pensaba que sentía amor por Jotaru, pero cuando se reúnen para comer, se le escapa el decirle que probablemente la quería. Entonces Jotaru le dice que ella también, pero eran mejores amigas. Y luego de esto se va a ver a su novio, por lo que la prota se queda aún más pensativa, porque la habían frenzoneado. Debido a esto, se pone a pensar en sobre lo equivocada que estaba, ya que pensaba que sabía todo de Jotaru, aunque en realidad estaba más alejada de lo que creía. Y para colmo, la ve besarse con Fujiwara, por lo que huye para evitar sentir celos, y se intenta distraer con los estudios. Jotaru llega a su casa, por lo que corre a verla, pero la encuentra con Fujiwara, luego de que esta la agujara. Yume corre a defenderla, pero Jotaru la detiene, ya que ella siente que es su culpa por no cumplir su parte del trato. De todas maneras, la prota intenta que rompa, pero Jotaru se nega de nuevo, ya que esta solamente se preocupaba por ella por ratos, y eso no le sirve. Entonces no ve futuro en una relación entre dos chicas. La prota le cuenta su triste historia a Takeda, ya que esta tenía miedo a seguir por ese camino, porque podrían arruinar todo. Entonces este le dice que se deje de tonterías, ya que cuando es por la persona que amas, no deberías preocuparte por el rechazo. Estas palabras le dan el valor que necesita, y le pregunta entonces a Fujiwara que cuál es el trato del que hablaba, y resulta que por estar juntos, ambos se comprasen. Era como básicamente ser amigos con derecho. Jume se enoja, ya que este no la quería ni un poquito, pero se da cuenta de todo lo que ha hecho Jotaru, y se percata de sus verdaderos sentimientos, por lo que sale corriendo hasta encontrarla para declararse nuevamente. Jotaru se niega, ya que cree que solamente está hablando por la euforia del momento, y como a ella no le gusta la incertidumbre, no quiere arriesgarse. Sin embargo, Jume le dice claramente que la ama, por lo que le pide que se arriesguen juntas. Así que en una escena muy bonita, Jotaru también corresponde al fin a sus sentimientos, por lo que estas se quedaron juntas y felices por siempre. Chao.